A continuación, invitamos a Enrique Valderrama, estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, director de la revista Punto Encuentro, coautor del ensayo LAMIPE y emprendimiento en el periodo del siglo XXI, liderazgo de los jóvenes. Estimado compañero, presidente, doctor Alan García Nénez, estimados compañeros y amigos coautores del texto Aprismo Juventud, el distinguido público invitado esta noche que estimamos será especial y fundamental no solamente para el apismo, sino fundamentalmente para las ideas de renovación de la política peruana. Ideas de renovación que van de la mano de un profundo conocimiento y estudio de la realidad. Es por eso que esta nueva promoción, que esa nueva generación de cuadros apristas les presenta ahora un texto con un conocimiento profundo de cada sector de gobierno del Estado. Nosotros conseguimos y entendemos que detrás de cada inicio de una nueva administración a lo largo de la historia del país, los grupos que acceden al poder buscan condensar en un eslogan, comunicar en una frase, intención, el espíritu, el ánimo que tiene respecto a reformar el Estado, a modernizarlo, a construir obras materiales. Tenemos por ejemplo, en la primera tercera parte del siglo XX, que día con su patria nueva intentó comunicar un afán modernizante en la estrategia además de su alianza con los capitales norteamericanos. Luego, Odria, bajo la frase Hechos y no palabras, trató de transmitir su poco afán comunicativo y su gran ímpetu consultor. de la UNDE, a través del pueblo lo hizo, quiso poner el acento en la participación popular respecto a las medidas y planteamientos que iba a deslizar en su gestión. Pero evidentemente existen también gestiones y gobiernos vacíos de espíritu, carentes de algo. Fujimori, por ejemplo, en su segunda administración no manifestó ningún afán comunicativo, pues solamente buscaba quedarse en el poder y quebrar moralmente al país. El año 2006 hasta el 2011, el presidente Alan García, de la mano de grandes técnicos independientes del partido y de otras tiendas políticas, de la mano además de todos los peruanos, construyeron el gobierno más exitoso de la historia republicana del país. Y lo lograron, además, reduciendo con cifras concretas, enfrentando con cifras concretas como el 7% de crecimiento anual en los 5 años. Y hay que recordar que ese 7% de crecimiento anual en los 5 años estuvo, además, en el contexto de una de las más grandes crisis internacionales que sacudió el mundo, solo comparable con el crack del 29. Este crecimiento, además del país, pudo facilitar la reducción de 20 puntos porcentuales de la pobreza en el país. Es decir, sacamos de la pobreza a más de 4 millones de peruanos. Estas cifras ya las quisieran exhibir los que actualmente gobiernan el país, pues solamente han reducido la pobreza en 3 puntos porcentuales y solamente han logrado crecer al 5% sin una crisis internacional de promedio. Nosotros entendemos que en este gran impulso, en este gran crecimiento del Perú, existen dos actores troncales e importantísimos. De un lado está la juventud y de otro lado está el pueblo productor, la nipe, el emprendimiento popular. Y dentro de la juventud entendemos, además, que el 2016, por ejemplo, serán aproximadamente el 40% de la población. Es decir, será no solamente la fuerza electoral más importante, sino también la fuerza productiva más importante del presente y del futuro. Y en cuanto a la microempresa, entendemos nosotros lo que hemos construido este ensayo como parte de la iniciativa de Arquismo Juventud, que se refiere a la nipe y al liderazgo juvenil, entendemos que es un eje troncal en el desarrollo del país. Y les voy a decir por qué. Porque de cada 100 empresas que operan en el país, más de 90 son nipes. Porque del 100% de oferta laboral que se desarrolla en el país, más del 80% es facilitada por la nipe. Y si queremos mirar al comercio exterior, al mundo, de cada tres empresas que exportan, dos son nipes. Nosotros entendemos y confirmamos, además, que el capital nacional, el gran capital nacional es importante y fundamental. Y seguramente también lo es, como en efecto lo es, el gran capital extranjero, que atrae trabajo y sobre todo tecnología. Pero también, en la ocultación de la realidad, somos conscientes que la nipe representa el 42% del TDI. Y además, con el empuje del pueblo productor, hemos logrado una cifra a nivel mundial de 53.6% de incidencia emprendedora. Y eso nos ha constituido en el país más emprendedor del mundo. Somos el país más emprendedor del mundo, por encima de algunas potencias emergentes asiáticas. Y eso es un orgullo, es un honor para nuestra tierra. Pero además, de todo ello, entendemos también que existen algunas trabas que todavía no permiten desarrollarlos adecuadamente. El 50% de los que protagonizan el esfuerzo de la microempresa son jóvenes menores de 24 años. Por lo tanto, están imbuidos, además, en la dinámica de la comunicación digital, de la velocidad. Y para eso requiere un Estado que responda también a ese reto de velocidad y a ese reto de conexión. Y nosotros, lamentablemente, aún vivimos en un Estado pre-digital. No estamos a la misma velocidad con la que se mueve y transita la economía digitalmente en el mundo. Pero en eje troncal de la propuesta que tenemos en nuestro ensayo, es que reforcemos el proceso de construcción y crecimiento de las MIPES a través de la educación técnica dual, que no es más que la alianza de la empresa, del instituto y del Estado, facilitando al instituto tener la posibilidad de que el 50% sean clases teóricas y el 50% sean clases prácticas. Es decir, que el joven va a poder aprender haciendo realmente. Y la empresa, además, va a ganar porque va a conseguir trabajadores cada vez más adistrados y más solventes en el ejercicio de sus funciones. Esto no es una propuesta que inventamos de la nada. Con sus matices, esta propuesta está presente en Colombia, está presente en Chile, está presente también en México y en algunas potencias emergentes del Asia también. El Perú necesita tomarla y necesita cometer el reto de consolidar el crecimiento en este espacio y en este espectro de la misma. Pero estas cifras serían vacías de algo. No tendrían espíritu si no entendemos que detrás del crecimiento peruano, que detrás del esfuerzo productor del pueblo peruano, existen millones de jóvenes que se sacrifican día a día y se esfuerzan con su trabajo y con su estudio para salir adelante. Sería, además, sin contenido si no entendemos que este crecimiento se refleja en diferentes sectores de la economía. Para poner un ejemplo práctico, hablemos de los textiles, por ejemplo. Hablemos de los textiles y entendamos que acá, muy cerca, en Gamarra, se encuentra el conglomerado más grande de la micro y la mediana empresa y seguramente uno de los conglomerados más atractivos de América del Sur en el tema textil. Seguramente una parte fundamental de que este conglomerado haya logrado reunirse ahí debe ser la calidad del algodón peruano, sin duda. Y la gran empresa también lo sabe. Por eso textiles Piura está operando seguramente en el norte también. Nosotros planteamos que podemos llevar el esquema de la micro y la mediana empresa que se desarrolla en Gamarra, lo podemos llevar al norte también. ¿Pero por qué al norte? Porque en el norte se construyó, además, durante el gobierno del 2006 al 2011, una extraordinaria carretera con base al empuje, a la visión, que nos permite conectarnos con el gran Brasil y que le permite al gran Brasil, además, conectarse con el Pacífico y mirar esa chingua. Pero si pusiéramos nosotros nuestros productos a través de la microempresa, a través de la microempresa en el norte, podríamos nosotros mirar no solamente el gran mercado de Brasil, sino también podríamos mirar más allá, podríamos mirar hacia la India. Si desde el Callao podemos mirar a China, desde el norte podríamos mirar a la India. Desde Paita a Yurimaguas podríamos tener, como en el Callao, dos grandes socios estratégicos en la China y la India que consoliden el desarrollo nacional y que además consoliden el hecho de que el Perú en los siguientes años va a aportar 0,8% al crecimiento del mundo, del mundo. Y eso nos va a consolidar como el país más emprendedor del mundo y seguramente consolidará nuestro crecimiento hacia el progreso y hacia el desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.